Es un día sumamente noticioso acá en la región del Bío Bío por la visita del presidente Sebastián Piñera a cuatro años del terremoto del 27F. Nosotros le vamos a mostrar el lado opuesto a esta visita. Se trata de muchas personas y también dirigentes sindicales, integrantes de partidos políticos que han intentado, como ellos denominan, funar esta visita presidencial. Se registraron algunos gritos en contra del mandatario a la salida de una entrevista en la cercanía de la Plaza de la Independencia acá en Concepción. También un detenido del partido Igualdad, se trata de Javier Sandoval. Estuvimos con integrantes de este partido, principalmente con Roxana Miranda y también con Mauricio Concha, un representante de Talcahuano, quienes nos dieron sus declaraciones sobre lo que ha sido esta visita, sobre las cifras que ellos no creen de reconstrucción y también sobre lo que ha sido esta detención de Javier Sandoval. Los invito a que escuchemos las declaraciones. Aquí se faltó gravemente la verdad, se faltó la cifra, se faltó la estrategia como lo hicieron, se construyó de mala calidad y aquí los únicos que ganaron fueron inmobiliaria y constructora, muchas de ellas ligadas a funcionarios del gobierno. Donde tenía un dirigente, Javier Sandoval, candidato a senador por el partido Igualdad, por el hecho de venirle a gritarle a su cara, que es un irresponsable, que es un inmoral de estar acá y diciendo que él ya la reconstrucción está lista, es una gran mentira. Y esas son las declaraciones en contra de un proceso de reconstrucción del que ellos dicen las cifras no son ciertas, también de esta detención de Javier Sandoval, que como ellos dicen fue realizada sin ningún motivo más que el que él estaba gritando, igual que muchas otras personas en contra del presidente Sebastián Piñera. Esta FUNA, como ellos lo llaman, seguirá durante la tarde a las 18 horas. También se tiene programada una marcha en contra de esta visita y de las cifras que ha dado el oficialismo. Espero que tengan muy buenas tardes, seguiremos ampliando todo lo que es esta información en la edición central de TVU Noticias. Muy buenas tardes, Francisco.